Hola, muy buenas Juego a la venta en MagicTrick.es Ya os he hablado de él en alguna ocasión Ya os lo he realizado Pero yo os lo vuelvo a repetir Por si alguien se lo olvida O viene alguien nuevo No requiere manipulación No requiere técnicas especiales Y efecto sorprendente De aparición de moneda Muchas gracias Hasta el próximo vídeo